En definitiva, han sido dos años muy intensos y muy gratificantes en los que hemos hecho mucho trabajo y hemos avanzado en la transformación industrial. Estamos alcanzando el objetivo de posicionar el complejo industrial de Repsol en Puerto Llano como un complejo de referencia en materia de economía circular y de combustibles renovables, no solo en el ámbito regional, sino en el ámbito nacional y, por supuesto, dentro de todos los complejos de Repsol. Y eso ha sido gracias a las casi 3.000 personas que cada día, cada semana, cada mes vienen a trabajar al complejo entre personal propio y personal de las empresas de servicio, que son unos excelentes profesionales y que nos están permitiendo avanzar muy positivamente en esta transformación industrial. Yo me voy contento porque voy a estar más cerca de mi familia, me voy ilusionado porque voy a desempeñar una función en Madrid como responsable de seguridad y medio ambiente de todo el área industrial que me va a seguir permitiendo estar en contacto con los complejos industriales, que es lo que he realizado toda la vida. Me voy agradecido, agradecido a la sociedad de Puerto Llano, a las instituciones públicas, tanto locales como provinciales como regionales, que siempre nos han dado mi apoyo, y su apoyo y su colaboración conmigo ha sido impecable. Y me voy satisfecho con el trabajo realizado durante estos dos años. La transformación industrial es una carrera de relevos y de fondo. Yo recibí el testigo de mi antecesora, de Rosa Juárez, que estableció las bases de lo que tenía que ser la transformación industrial del futuro y consiguió iniciar y empezar la aprobación de algún proyecto. Durante los dos años que yo he estado al frente de la dirección del complejo, pues hemos seguido avanzando en esa transformación industrial con la puesta en marcha de los proyectos que ya estaban aprobados y consiguiendo también la aprobación de nuevos proyectos que nos permitan avanzar en el marco de la descarbonización, la circularidad y los combustibles renovables. Vamos a seguir trabajando en atraer ese talento local que nos tiene que ayudar y que va a ser clave en conseguir poner en marcha todos estos proyectos que comentamos. Para ello, pues tenemos que seguir trabajando con las instituciones que nos ayudan a desarrollar y captar ese talento, con las universidades, con los centros educativos de formación profesional y con las instituciones locales. Y luego, pues los proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y digitalización, que son claves para el desarrollo y la transformación de nuestro complejo. Hoy estamos trabajando ya en ese proyecto de producción de gasolina 100% renovable, que es un orgullo para nosotros y un claro ejemplo de transformación industrial, porque se trata de transformar una de las unidades más antiguas del complejo en una planta que va a ser capaz de tratar aceite de cocina usado, con esa reducción de 660.000 toneladas de CO2 al año y es un claro ejemplo de transformación. En el área de química vamos a seguir trabajando para producir productos especiales, productos únicos que no se fabrican en otros sitios y para seguir siendo un centro de referencia de la circularidad. Por ejemplo, hablábamos del superpolímero, ese polímero resulta del tropezo molecular y comentábamos también esa planta que hemos puesto recientemente en marcha de producción de polioles reciclados a partir de espumas de colchones. Y en cuanto al reciclaje, pues estamos construyendo esa planta también para aumentar nuestra capacidad de producción de materiales plásticos reciclados. Vamos a continuar trabajando para conseguir que tanto nuestra compañía como nuestro complejo siga teniendo unas instalaciones que sean de las más avanzadas de Europa, desarrollando nuestros nuevos proyectos como el de producción de hidrógeno o el de generación de electricidad a través de fuentes renovables como puede ser la energía fotovoltaica.